¿Cómo están funcionando los créditos que se les están otorgando a los distintos sectores? Bueno, estamos en franca expansión, muy marcado el aumento del crédito hipotecario, que nos llena de orgullo, porque el desafío que nos planteó María Eugenia Vidal desde el día cero es que el Banco de la Provincia, como lo fue muchas veces su historia, volviera a ser sinónimo de casa propia. Pero no solo eso, también tenemos un importante aumento del préstamo para comprarte el automotor. Hemos llegado a 52.000 créditos la semana pasada y en préstamos en Pymes, desde el inicio de la gestión hemos llegado a superar los 100.000 millones de pesos en préstamos a Pymes desde el 2016. Así que nos llena de orgullo este trabajo que todo el banco está hoy haciendo y sentimos que en parte es cosechar lo que se trabajó de muchos sectores el año pasado, el ordenamiento macroeconómico que el presidente Macri encaró, los esfuerzos que la propia sociedad hizo de sinceramiento de precios porque era para recuperar el crédito, recuperar la confianza y que el beneficio llegara a la gente que se ve en materia de crédito para cambiar la casa del auto o en otro orden los beneficios o promociones del supermercado que tiene el Banco de la Provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!